Desde las cuatro esquinas siempre apostamos por proyectos un poco diferentes, un poco ir un poquito más allá. Y con esta Madrecita del alma querida lo que queremos no solo hacer una comedia al uso, sino que sea una comedia negra y para realizar el rizo que tenga siempre una carga social, que siempre es la seña y identidad de las cuatro esquinas. Queremos que haya una línea directa entre lo que es la alta comedia española de los años 50, Miura, los Jardín Ponce, etc. Incluso en un momento determinado el cine de Berlanga y toda esta serie de obras de cine que tienen que ver mucho con esa España de la época determinada. Y lo vamos a tratar con una modernidad, pero manteniendo la esencia de esa comedia. Pues nos sorprenderá porque no tiene absolutamente nada que ver con cualquier otro montaje. Yo estoy todavía sorprendida. Ese espíritu de comicidad, de ironía, de sarcasmo, de dobleces, de perpendio, de van a declarar todo eso me querido. Nos contará la necesidad de unos personajes muy disparatados, por otra parte, de mejorar su vida. Y eso les va a llevar a hacer una cantidad de barbaridades muy grandes. Es una familia muy desgraciada, esta que va a presentar Madrecita del Alma Querida. Y dentro de esa, la desgracia va a hacer que el público se tire por los suelos en el patio de butacas por lo hilarante que es. Los problemas de una familia española actual, pero llevada al extremo. Rozan casi que la locura absoluta en estos momentos. Llamé a Ana Trinidad, me dijo que sí. Llamé a Copete, me dijo que sí. Llamé a Paco Carrillo, me dijo que sí. A Memé, a Paco Velardez, a Felipe, a Damián. Entonces, yo creo que cuando todo ese equipo dice que sí, cuando todo ese equipo está tan de acuerdo y tan unido, no hay que desaprovecharlo. Yo creo que eso tiene magia y hay que seguir para adelante. El elenco de todo el técnico a la actoral, para mí me parece completísimo. Es decir, se cumplen todos los elementos con los cuales cualquier director podría decir que sueña con trabajar con gente así. Creo que puede ser un tipo de comedia diferente dentro de lo que se pueda ver en los próximos meses en Extremadura. Esa ironía que sugiere el título, detrás lleva algo. Es lo que yo quiero verlo. Esta es muy distinta a las que yo he hecho. Yo creo que el público se va a sorprender gratamente. Yo veo ese cartel con ese equipo y sin duda alguna voy sí o sí. Yo creo que es relajarse y disfrutar. Los espectadores no se van a arrepentir de Madrecita del alma querida. En mi pecho yo llevo una flor, no te importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre. Adiós, amén, buenas noches, eso no te de muy guapo. Una flor. Adiós, amén, buenas noches, eso no te de muy guapo. Adiós, amén, buenas noches, eso no te de muy guapo. Adiós, amén, buenas noches, eso no te de muy guapo. Amén.